Ya disociada completamente la economía de la política o al menos las variables financieras. Ayer el gobierno tuvo en el mercado una muy buena jornada. El riesgo país está en los 1.044 puntos, una caída fuerte de 6% y esto lo deja al borde de perforar los 1.000 puntos. ¿Qué es el riesgo país? Vamos a volver a explicarlo por más que tanto se haya hablado. Bueno, es la sobretasa, es el exceso de tasa de interés que paga el gobierno si quisiera financiarse, si quisiera renovar deuda, como hacen todos los países normales. La Argentina no puede hacer lo que hacen los países normales porque tiene un riesgo país muy alto. 1.000 puntos sigue siendo muy alto y eso significa que nadie te quiere dar crédito. Por debajo de los 1.000 puntos la cosa se empieza a poner con otro color y empiezan a abrirse oportunidades, no solo para el Estado argentino, sino sobre todo para privados. Que hay que decir, empresas ya empiezan a conseguir mucho antes que el Estado créditos en el exterior, créditos que se asume, van para inversiones. Y créditos que además están generando esta calma que estamos viendo en el dólar, en el mercado cambiario. Porque esas empresas consiguen dólares afuera, los traen, cambian en el mercado local, aumentan la oferta de dólares y así es como estamos viendo cotizaciones realmente muy, muy estables. Ayer se despertó, el blue volvió a superar los 1.200 pesos, una suba de 45 pesos en el día, había bajado 70 el mes anterior. Bueno, es una señal de preocupación, puede seguir subiendo. Por ahora ninguna alarma está encendida porque el dólar financiero sigue subiendo y hay quienes dicen que en el blue, después de la baja tan fuerte que tuvo en las últimas semanas, era un movimiento esperable. Habrá que seguirlo con atención de todos modos, si vuelve a subir o incluso bajar, por supuesto te lo vamos a contar.